Estudiantes y profesores del santiaguero municipio Segundo Frente celebraron con júbilo y alegría el 62 aniversario de la creación del INDER, destacando la recreación sana, la cultura física y el deporte, dándole vida a la vida. Un festival de tablas gimnásticas destacó la jornada de actividades con la participación de centros estudiantiles y círculos infantiles de la localidad, poniéndose de manifiesto la creatividad, la composición y el colorido, enalteciendo la práctica de ejercicios físicos saludables como componente necesario para la salud, con la alegría y el entusiasmo que caracteriza a los niños cubanos. Jornada de actividades en saludo al cumpleaños del INDER, convoca a todas las edades a participar, saludando también el 65 aniversario de la creación del Frente Guerrillero, con más alegría y entusiasmo, dándole ritmo a la vida. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Cisame Informativo de la Televisión Cubana.